¿Qué estamos haciendo en Dubái y el plan que tenemos en el mercado? Bueno, en Dubái lo que tenemos es la oficina comercial que se encarga de gestionar las ventas de búnker en el puerto de Fullaira como parte del plan de expansión del negocio de búnker, de la expansión internacional, el segundo puerto fuera de España en el que nos hemos instalado tras Panamá donde llevamos ya 16 años y lo que hacemos es el negocio tradicional de búnker, suministrar combustible marino a los buques Para que nos hagamos una idea, Fullaira es uno de los tres mayores puertos de búnker del mundo ¿Y hay un motivo también por tener una oficina en Dubái en vez de Fullaira? Dubái es el centro regional de trading de todo el Oriente Medio y de hecho todos nuestros competidores, todos nuestros clientes, todos nuestros suministradores tienen las oficinas en Dubái y no en el puerto de Fullaira que es un área mucho más industrial ¿Hay un plan estratégico para Fullaira? El plan contempla, para ser exactos, que partiendo de unas cantidades que estimamos vender este año, de en torno a las 360.000 toneladas, en el periodo de los próximos cinco años, que abarca el plan estratégico último que hemos presentado a finales del año pasado, estar duplicando esas cantidades Quizás Paco, puedes decirnos un poco de cómo han sido las ventas allí en Dubái Empezamos, como decía Alberto, en agosto de 2014 El plan de negocio inicial era realizar ventas back to back Lo que quiere decir que nosotros comprábamos el producto allí y lo vendíamos de una forma spot Y dentro de ese plan de negocio hemos evolucionado hacia tener ahora un contrato de producto y un contrato con un suministrador para que nos entregue ese producto Entonces, los comienzos difíciles, sí, pero es verdad que la reputación de Cepsa ha sido un plus que nos ha abierto muchas puertas Para nosotros, para el negocio de búnker en Abu Dhabi y en Fullaira ha sido importante formar parte del grupo IPIC Eso nos ha abierto muchas puertas allí y nos ha facilitado la entrada del negocio En cuanto a la vida, en Dubái, lo cierto es que es una ciudad muy cosmopolita, muy moderna Con una vida muy parecida a la que puedes hacer en cualquier país o ciudad moderna europea o norteamericana La ciudad es espectacular y como decíamos antes es un milagro de ciudad Porque es en medio del desierto, se ha creado una ciudad internacional de primer nivel Pero es verdad que a veces hay tormentas en el desierto y en la arena, bueno, la ciudad hay como una calima Incluso la visibilidad es complicada, es que es realmente una continuación del desierto Pues muchas gracias por vuestro tiempo hoy, ha sido un placer conoceros y entender un poco más de lo que estamos haciendo en Dubái Gracias a ti, un placer